Este incendio se ha producido en una agencia bancaria de Credomatic, en el Boulevard Morazán, que ha ocasionado pérdidas millonarias. Como se puede observar, este edificio, tres pisos han sido consumidos en su totalidad. Segundo, tercero y cuarto piso de este edificio ha sido consumido por las llamas en este voraz incendio, en donde se utilizaron nueve tanques de agua del Cuerpo de Bomberos para sufocar este incendio. Solo pérdidas materiales se reportan, no ha habido daños a los trabajadores, que había al menos unos cuatro guardias de seguridad, pero ellos fueron evacuados inmediatamente para poder sufocar este incendio. Son pérdidas millonarias y hasta el momento no se sabe las causas de este incendio. El personal especializado del Cuerpo de Bomberos va a dar los detalles de este voraz incendio que ha ocasionado aquí en Boulevard Morazán. Gracias por ver el video.